y qué tal amigos de Just Tech for Us cómo han estado y pues bueno en esta ocasión te traigo un vídeo muy raro estaba buscando en la play store de Android y encontré un juego que bueno si eres de México obviamente sabes y si no eres de otro país ahí ya te habré enterado que aquí ganó Andrés Manuel y bla 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 no voy a poner a hablar nada de esto para no levantar euforia aquí en el vídeo pero te voy a traer algo que tal vez te plazca o risa o se tenga padre o lo que sea pero te traigo el videojuego o el juego de Andrés Manuel así como lo estás oyendo sacaron unos desarrolladores este videojuego ya lo jugué hace ratito no está tan mal pero pues está chistoso entonces es este juego pónganle AMLO así para los que no sepan del que no estén de México él es el que ganó las elecciones para el 2018 que si no saben o ya se han de haber enterado en las noticias pero él es el que ganó entonces si van a poner AMLO la primera opción que sale es el juego que les estoy diciendo así tal cual es su eslogan de campaña que hizo y siempre ha hecho eso entonces vamos a ver que procede en este juego es algo un poco raro de asimilar pero aquí está el juego definitivamente aquí está te dice que es una parodia obviamente no para que se tomen cosas este cosas este a favor en contra de él y aquí está el juego lo único que hacemos es dar click y aquí está lo que he avanzado hasta ahorita ya tome protesta en Tabasco, Veracruz, Nuevo León, Baja California, Sanora y voy a Sinaloa que pues es de los más peligrosos y bla 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 nada más le damos clic en el que queramos jugar de las que estén disponibles y vamos por ejemplo aquí este es nuestro tutorial es algo sencillo es un juego shooter básico y pues vamos a ver este es lo sabios que está les digo es un poco chistoso de hecho tengo mis verifico bueno mis ayudantes no sé quiénes son yo soy de México y no sé quiénes son pero es luchar contra estos que no quieren que gane es algo chistoso ahorita tenemos disparando con manzanillo con gorgojo yo me está manzando cambiamos por la despensa así es como una escopeta y también tenemos este que es frijol peruano creo que es este una resortera con piedras no sé y la metralleta que es maíz con gorgojo entonces les digo es un juego sencillo pero chistoso y más ahorita por lo que estamos aquí haciendo bueno pasando en México y pues obviamente te distrae es algo sencillo y pues a la vez de risa para los comentarios y bueno voy a pasar este nivel rápido para que ahorita vean lo que sucede todos los niveles son iguales tienes que llegar al lado del camión para que no te atrapen y si pueden distinguir los bots o zombies no sé qué son son de otro de otra otro personaje de México para no llamarlo por otra manera ahorita obviamente estoy avanzando rápido para que no me maten ni nada y para que ustedes lo vean rápido y pues aquí ya llegamos al final y bueno eso es todo no tenemos nada más nada más te da puntas y todo eso y bueno lo puedes configurar con tu cuenta de Facebook para ver y este sería el mini tutorial del juego entonces esto ha sido todo el video amigos espero que les haya gustado suscríbanse comenten denle like y nos vemos en la próxima bye y